Brilla tu frente cual hombre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste son como cielos en calma, son como soles tus ojos pero iluminan a mi alma sus abrojos si eres el sol sempiterno de mi anhelo ¿por qué no matas el hielo del invierno? este hondo amor de mi vida para un corazón tan cierto es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida a veces quiero olvidarte, matar esta pasión tierna pero como no adorarte, como corazón dejarte sin tu amor hay noche eterna amor, celeste ardentía, fuego santo de ideal eres la tortura mía, pero eres también banal sin ti la vida sería vía arenal dulces ojos, encende siempre mi amor aunque haya puesto el dolor, sus obrojos en la hoguera del amor como el fango de agua oscura, copa del cielo el fulgor, su amargura, idolatará su dulzor en la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto mira que te quiero tanto mi morena mi morena